Lo que empieza a suceder desde la constitución de los sistemas de información, de la digitalización del sistema de salud, es un antes y un después. Elementos centrales de la digitalización, la seguridad de la información. Otro de los elementos centrales es la integralidad. Nuestro objetivo es también sumar al sector privado a que tenga la misma historia clínica. Estamos haciendo una transformación en el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, desde los hospitales, desde la gestión central, pero desde los municipios, desde el primer nivel, desde el trabajo comunitario, desde el intersectorial. Nosotros estamos seguros que este gobierno provincial, que con la ayuda del gobierno nacional, con cada uno de los intendentes, las intendentas, los trabajadores y trabajadoras de la salud, vamos a seguir construyendo la patria que nos merecemos, que necesita un sistema de salud más justo y más equitativo. Lo importante que tiene esto es que no es un anuncio de lo que vamos a hacer, es una forma de comunicar lo que ya nuestro Ministerio de Salud está haciendo. Esto no es lo que viene, esto es lo que ya está en marcha en la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos hablando de mil seiscientas y pico de computadoras, sobre lo que ya venimos haciendo. Y se viene haciendo en todo este tiempo. Es algo que le reconoce el derecho a la gente a la información sobre su propia salud, sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida. Es algo que nos va a permitir también que los recursos que tenemos, que en nuestro sistema no sobran, se asignen mejor. Que los recursos que tenemos vayan a donde tienen que ir. Y eso quiere decir básicamente que muchos que hoy están privados del acceso o privados del derecho, empiecen a poder recibirlo. Esto es tan básico como la justicia social.